Ale Ruz, Pise, Moikan, Kondey, Mami, Mami, Jember, déjame decirte algo. Y yo no sé, qué me haces hecho tu bebé. Y yo no sé, que de ti me enamoré. Y no, 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 no. No logro olvidarme de ese asunto, por eso cuando estoy solo, me pregunto. Me tienes tú, tú, que me tienes medio loco Me tienes tú, 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 tú Esto es amor y me tienes tú, 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 tú Me tienes loco, loco, loco Me tienes tú, 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 tú Esto es amor, pocas veces me equivoco Sé, y me da por escribirte cálculo Que tienes tú, que tu presencia me hace falta Que tienes tú, que necesito tu pelea Tu llamada, tu olor en la almohada Y tú, eres la musa de un poeta No quiero que nadie te quede